En esta noche tenemos un testimonio muy interesante, muy poderoso también a la vez. Quiero hablarles sobre un personaje que vivió entre 1788 a 1850, que fue prácticamente el primer misionero anglosajón, o sea, de Estados Unidos, por decirlo así. Y claro, en esa época apenas estaba formándose, que fue el primero pues en ir al campo misionero transcultural de ese gran país. Antes de entrar en leer la biografía de ese gran hombre de Dios, quiero que leamos la Biblia en 2 Corintios capítulo 6. Si usted tiene Biblia, puedes abrir la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6 y quiero que leamos juntos unos siete versículos. Así dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Nosotros trabajamos para Dios. Por eso les rogamos que no desaprovechen todo el amor que Dios les ha demostrado. Estoy leyendo en la versión lenguaje sencillo, así que lo van a ver un poco diferente quizás. Dios dice en la Biblia, Dios dice en la Biblia, yo los escuché, en el momento oportuno, llegó el momento de salvarlos y lo hice. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Versículo 3 No queremos que nadie critique nuestro trabajo, por eso tratamos de no dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos, demostramos que somos servidores de Dios y todo lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho. Algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad. Somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. Con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. Entonces, Pablo, Pablo, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¿Por qué le acabo de leer este mensaje? Porque lo que vamos a leer en esta noche se parece mucho a este testimonio. Estamos viendo a partir de este mes Hechos capítulo 29 y cuando comenzamos Hechos 29 yo les dije que buscaran en su Biblia y ninguno pudo encontrar Hechos 29 porque no existe. Hechos solamente llega hasta capítulo 28. Hechos 29 es lo que la iglesia después de Jesucristo, podemos decir, después de los apóstoles, después de Apóstol Pablo, empezó a hacer la obra hasta nuestros días. Es Hechos 29. Por eso yo les he traído durante estas semanas cosas nuevas para nosotros o para muchos quizás y para algunos no, de lo que Dios ha estado haciendo a través de estos últimos dos mil años, podemos decir, o a través de estos mil novecientos años, podemos decir, ¿no? Y en esta noche quiero leerles la biografía de Adoniran Hudson. Adoniran Hudson. Así se llama el hombre que vamos a ver hoy su testimonio. Adoniran Hudson. 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 Es decir que en los anales de Dios, en la biblioteca de Dios, esa historia aparece, amados hermanos, y es bueno que podamos escuchar. Voy a leer, estar leyendo, es bastante largo, pero también voy a estar en pocas palabras haciendo un resumen en cuna. El padre de los misioneros bautistas se le llama Adonirán Hudson, así llaman muchos Adonirán Hudson, quien además fue lingüista y traductor de la Biblia, nacido en Massachusetts en 1778, en el seno de una familia cristiana. En 1834 concluyó una traducción completa de la Biblia en el idioma birmano. Estamos haciendo una introducción. Durante la guerra anglo-birmana permaneció 21 meses en prisión Adonirán. En 1845 regresó a Estados Unidos, más de, podemos decir, 30 y algo de años estuvo en otro país. En 1847 se embarcó nuevamente hacia Birmania, donde trabajaría durante los últimos años de su vida en la realización de un diccionario inglés birmano. Y falleció el 12 de abril de 1850 y su cuerpo fue entregado al mar. Ustedes, además, el padre de la Biblia de la Biblia, que se le llamó a Estados Unidos, a Estados Unidos y a Estados Unidos y a Estados Unidos. La educación es la educación y la educación. Adoniram Hudson nació en un hogar cristiano en el seno de una familia congregacional. Su padre era pastor congregacional con férreas convicciones. Fue un niño precoz. A la edad de tres años dominaba la lectura como para leer fluidamente la Biblia. O sea que a los tres años ya sabía leer. A los diez años ya sabía algo de griego y de latín. Así fue Adoniram. Su padre lo mandó a los mejores colegios de Nueva Inglaterra y finalmente a la Universidad de Brown, de donde egresó como el mejor alumno de su promoción. Allí se fue convirtiendo en un ateo absoluto, circunstancia que ocultó a su familia hasta que tuvo cerca de 20 años. En ese momento decidió viajar a Nueva York para estudiar teatro. Allí trabó amistades con vagabundos, jugadores y todo tipo de personas de baja calaña. Podemos decir también que se distaba del sueño neoyorquino y pudo ver cómo sus expectativas se diluían rápidamente. Una noche se dirigió a una pequeña ciudad y se hospedó en la posada de un pueblito donde nunca había estado antes. La única habitación disponible estaba al lado de la de un joven que estaba muy enfermo, a punto de morir. Esa noche, Adoniram no pudo dormir, escuchando los lamentos y quejas del enfermo. A la mañana siguiente, al preguntar por la salud del joven, le informaron que había muerto al amanecer. Su nombre era Jacob, Jacob e Ames. El corazón de Adoniram dio un vuelco. La primera cosa que se le vino a la mente fue, él no creía en Dios. Él no era salvo. Él está en el infierno. Sin darse cuenta cómo, se encontró viajando de regreso a su casa. Desde entonces, todas sus dudas acerca de Dios y de la Biblia se desvanecieron. No pasó mucho tiempo después que él mismo se volvió a Dios, dedicándole su vida entera. La Biblia se desvaneció a Dios, dedicándole su vida, y de la Biblia, y de la Biblia. Esa es la Biblia, y la Biblia, y de la Biblia, y de la Biblia que estábamos, la Biblia que estábamos, se trata de analizar a Dios. Y después de acercándole a Dios y a Dios, el camino estaba a los hombres de la Biblia, Uno de los niños que buscaban en un mundo más muy abierto Hay que estarse en el mundo Hoy en esta sociedad, el porqué la gente se debe de hacer Los libros y los libros de length Los libros se han visto allí Las personas no se han logrado Aún ahí se han visto Por lo tanto Ma'i imar nun ma'i ma'ito lezundo Kabitsorto Hoy bosque egiznato Igitto ieikusien Burguizien Ah, ebinzaet oguazto Hue dule babakudak Que burguizat huele So neize nachoge Igean gumogue Guakizto Adoniran gutzon Kannar neize noniki Kannar babigarami na'i guardo E babgan babzordamarinigoen Pere negu yake bukat babzordamala Tegite baguiz banguzat Por esa época eran conocidos y muy respetados los misioneros en los países de tierras lejanas. Sus libros eran un tesoro preciado para cristianos e investigadores. Este fue el primer contacto con lo que sería una voz cada vez más fuerte al llamado ministerial. Adoniram contaría que en un día de febrero de 1810 las palabras ir por todo el mundo y predicar el evangelio se transformarían en un mensaje tan claro y fuerte como una voz audible. Ese mismo día consagró su vida respondiendo al llamado al oriente, más lo primero que pensó fue en Medio Oriente, en Palestina, para trabajar con los judíos. Finalmente el camino lo llevaría a Birmania, aún en su tierra natal y dedicando su vida al ministerio, la llama de su amor por la vocación a la que había sido llamado, lo mantenía expectante ante la oportunidad para viajar. Este fue el primer contacto con los judíos para viajar con los judíos para viajar con los judíos. El primer contacto con los judíos para viajar con los judíos para viajar con los judíos para viajar con los judíos. El primer contacto con los judíos para viajar con los judíos para viajar con los judíos para viajar con los judíos. Pero también lo rechazó. Y cuando su madre y su hermana con muchas lágrimas le recordaban los peligros de una tierra pagana, contrastándolos con las comodidades del campo doméstico, volvió a verificarse la antigua escena del libro de los hechos. ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo solo estoy presto a ser atado, más aún a morir en la India por el nombre del Señor Jesús. Ataría a mi hija una canastilla postal antes que dejar que se case con ese misionero, decía toda la ciudad acerca de Adonirán, cuando él estaba buscando una esposa. Nunca antes una mujer norteamericana había ido a la India como misionera. Este es el momento que yo creo que era muy raro. Desde el momento, ya me dijeron a los judíos. Y ya no me dijeron a los judíos para viajar. Y mientras, ya me dijeron a los judíos para viajar con la iglesia fría, eso se han convertido a la iglesia en la iglesia. Y me dijeron a los judíos para viajar con todos. Y si alguien me dijeron a su jorífico. Naomenico Bikualit Adoniram Hudson Soget Matxerikandega Naciskan Niña Nanaedi Babgandega Soitida amardo Antean dikasur mattozuli Ankarbagine Anciscoan peidua Anodukuoye Toa deba parmi deti Dikabe nasokkali Negiskanasebe nasokkali Pega uket chatteye Babgan kortidad Adoniram Hudson Naomenico Bikualit En parte de la carta Decía Para los hombres pues Para la persona que iba a ser su suegro Decía así Deseo preguntarle si usted puede consentirme Partir con su hija la próxima primavera Eh Esa es una carta Que vamos a Primero que lo de A quien fue escrita esa carta Para que estemos claros Dice que Adoniram puso sus ojos En una joven llamada Ann Hija de un diácon Ann había tenido su primera experiencia Con Cristo a la edad de 16 años Cierto domingo Mientras se preparaba para el culto Quedó profundamente Impresionada por estas palabras Pero la que se entrega Los placeres viviendo Está muerta Su vida fue repentinamente Transformada Desde entonces Todo el ardor Que había demostrado En la vida mundana Ahora lo sentía En la obra de Cristo Pero algunos años Antes de aceptar El llamado Para ser misionera Trabajó como profesora Y se esforzaba Por ganar A sus alumnos Para Cristo Seis meses Antes de salir Para India Hudson Hudson escribió Una carta Al padre De ella Pidiéndole su hija Y en parte Esa carta decía Escuchen bien Iglesia Deseo preguntarle Si usted puede Consentirme Partir con su hija La próxima primavera Para no verla Nunca más En este mundo Si usted Aprueba su ida Y su sometimiento A las penalidades Y sufrimientos De la vida misionera Le está diciendo Al suegro Si usted puede Consentir en su Exposición A los peligros Del océano A la influencia Fatal del clima Del sur de India A todo tipo De necesidad Y dolor A la degradación A los insultos A la persecución Y quizás A una muerte Violenta ¿Puede consentir Usted en todo esto Por causa De aquel Que abandonó Su morada celestial Y murió Por ella Y por usted Por causa De las pérdidas Almas Inmortales Por causa De Sion Y la gloria De Dios ¿Puede usted Consentir En todo esto En la esperanza De encontrarse Pronto A su hijo A su hija En la gloria Con la corona De justicia Gozosa Con las aclamaciones De alabanza Que tributarán A su salvador Los paganos Salvados Por su Intermedio Del infortunio Y la eterna Desesperación Increíblemente El padre Dijo Que ella Debía decidir Por sí Misma Ella escribió A su amiga Lidia Kimball Me siento Deseosa Y expectante Si nada En la providencia Lo impide Pasar mis días En este mundo En las tierras De los paganos Si Lidia Tengo la determinación De dejar Todas mis Comodidades Y goces Aquí Sacrificar Mi afecto A los parientes Y amigos E ir donde Dios En su providencia Tenga un lugar Para establecerme Adonirán Y An Se casaron Increíble Esa carta ¿No? Dice Sucuale Hue adonirán Cutsondega Hume Abiar Ittolesunto Hume Nuka An Profesora Burgan Odur Dacke Pela Pela Babicar Ittaliar Modo Burgan Odur Dacke Burgan Nabir Babicar May Dacke Kumar Mogakala Hue Hume Dega An Soket Pirigan Be Kakkan Nerguan Nikatki Baba Ben Gasm Goddi Kaya Purva Sokwan Ittos Atki Pela Bela Bab La Comercio de la Comercio de la Universidad de Hacienda Es decir, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 9. Se embarcaron con rumbo a la India en 1812. Su travesía duró cuatro meses y llegaron a Calcuta en el verano de 1812 llenos de entusiasmo para predicar el evangelio, pero recibieron órdenes perentorias del gobierno británico de que dejaran el país inmediatamente y volvieran a América. 10. Triste de corazón, la pequeña compañía volvió a la isla de Francia, admirada de que le fuese tan violentamente cerrada la puerta que le había parecido tan grande y eficaz. 11. Pero con una determinación invencible volvieron a la India llegando a Madras en junio del año siguiente. De nuevo fracasó su propósito y de nuevo les fue ordenado que se fuesen del país. Ellos decidieron irse a Rangún, Birmania, hoy Myanmar. 11. William Carey, el gran misionero que por ese tiempo vivía en la India, les advirtió que no fuesen allí, pues era un país cerrado, con un despotismo anárquico, rebelión constante e intolerancia religiosa. 11. Además, estaba el triste récord de que todos los misioneros anteriores habían muerto. Sin embargo, nada de eso hizo cambiar de opinión a Adonirán Hudson. 11. Una vez que la gente se acogió en la ilusión, la gente se acogió en la iglesia, la gente se acogió en la iglesia, pero se acogió en la iglesia, y se acogió en la iglesia. si no ni más que país iba a ganar en Anmar Bardo indiace han bajado con la caña a ti no ni más que el sueño ni más Anmar de irte por egres y burna y apurtad por la coche por la vela mi Anmar no hay nunca dependiendo de Birmania hace que nazo Karmala país misionero tú matito Anmar Dice tú y la encarga soñando nueve salas y vamos a continuar la lectura mientras Adoniram y An finalmente se establecieron en su hogar en el campo misionero de Birmania ellos se dieron cuenta que debían de aprender el idioma en todo lugar con el cual estuviera en el cual estuvieran en mercados en la calle ellos podían escuchar una lengua extraña con solo escuchar uno podía desanimarse pero los Hudson determinaron que iban a aprender el idioma su misión era ganarles a ellos para Cristo cómo podrían hacerlo si ellos no podrían ni siquiera llevarles el mensaje de salvación no había diccionarios ni libros ni libros que pudiesen ayudar Adoniram se propuso entonces aprender el idioma y la única forma que conoció era balbuceando y señalando como cuando un niño recién empieza a hablar Adoniram encontró a un hombre a quien le pagaba para que les enseñase el idioma es decir sentarse y hablar con ellos todo el día finalmente decidieron preparar su propio diccionario y gramática con la caña con la caña de su cual le fue Adoniram dega mosto hue birman en el que se dit caso y le guay de guay con la india siguen con la india que en China va a ser más bizarito le guay el que se va a ser el que se va a tener que la caña y la que se va a tener la caña que la caña se va a tener el que se va a tener tú le guay esto tiene que tiene buen dur que están esto sur y di su Mientras el país comenzaba a alborotarse a causa del gobierno los Hudson comenzaron a temer por sus vidas y su misión la cual estaba empezando a crecer Inglaterra le había declarado la guerra a Birmania un día mientras Hudson trabajaba en la traducción de la Biblia al birmano dos policías llegaron a la casa y ellos habían visto a Adoniram entrar a un banco británico por la mañana y asumieron que él era un espía inglés. Mientras él abría la puerta uno de los hombres dijo Mon Hudson usted es llamado por el rey esto significaba solo una cosa el arresto A Hudson lo llevaron a la cárcel mientras que han fue puesta bajo custodia militar estricta la cárcel era imposible de describir el hacinamiento la sociedad la sociedad y la convivencia con lo peor del estado humano hacían de ese lugar algo terrible Hudson había sido siempre un amante de la limpieza y eso hacía que sus sufrimientos fueran aún peores para estar seguros de que los presos no se escaparían los ataron con tres cadenas en cada pie y unos meses después agregaron otros otros dos pares este era solo una de las formas de crueldad a la que eran sometidos era claro que no solo era encarcelamiento sino la peor de las torturas de las torturas la peor señora Hudson hacía todo lo que podía por ayudar a su esposo. Por intermedio del gobernador consiguió que se le permitiese visitarlo, cosa que hizo siempre que pudo. Además, la autorizó para llevarle comida y almohadas. Esto de las almohadas pasó a ser trascendental en el anecdotario de Hudson. El misionero había traducido al birmano con mucho trabajo todo del Nuevo Testamento y cuando fue apresado, su esposa enterró el manuscrito en el fondo de su casa, pero llegó el otoño y en Birmania llueve mucho en esa época, de modo que era imposible dejarlo enterrado porque se iba a echar a perder. Entonces Hudson y su esposa tuvieron una idea. Ella hizo una almohada grande y gruesa, metió adentro del Nuevo Testamento y se lo llevó a su esposo a la cárcel, que era el último lugar donde irían a buscarlo. Poco después, la señora tuvo una niña a la que nombró María. Debido a que tenía que cuidar a la pequeña durante unos días, Anne no visitó a su esposo. Entonces los carceleros aprovecharon para molestarlo nuevamente. Entre otras cosas, le robaron su almohada, que era lo que más él quería porque adentro estaba el Nuevo Testamento. Cuando Anne se enteró, hizo otra mucho más linda y más atractiva y le ofreció al carcelero de cambiársela, cosa que éste aceptó con agrado. ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que se despedía? this is what are we of me think a Pabukaiyapurpa Mismi nikkut chokkuale Parna sui daña chulit We misionero Pabukaiyapurpa mimidi painekobursiki Egi todormala Eipe sunonimato almohada Nono nakkodito lesunto Yappalik we nakkanya mait Na argangin en armai metu Odulo mait pirmano kaiyasega Ah se lesat uichurmalat We suhali bigandi Nono nakkod yappali Kaiyapurpa odulo le nait mait Te suku bela bela hutson Oba kusido ikudoe Yer arbasat odulogega Te suku ehome we viskuar gua Paid nono nakkod almohada Dummat pursozadopur jertaileget Naabir we suhali betsogedi Eipe susadipega Ebo guaega Naabir ogua noni modo Kannar noni barzunto pabukaiyapurpa Tukuar maita almohada Jappa hutson seguen atkan Beito gena Amaritu husmalat guen atkan Pabukaiyapurpa mi miedular guen atkan Amaritu nanas malat Pabukaiyapurpa Na sabeditos malat Paid neko burso oguaega Paid guen atkanse oguaegala Pabukaiyapurpa mi miedulale Si empezamos a meditar Sobre todo lo que estamos Haciendo la lectura en esta noche Lo que es el sacrificio de servir En el apostolado Porque es un apostolado Es el enviado Que hace esa obra En medio de tantas dificultades Poder hacer ese esferso De entender otra lengua Y traducir Y llegar a la cárcel Y poder tratar de preservar Lo que es el manuscrito De la traducción Para que el pueblo tenga Amados hermanos Una traducción A su propia lengua Todo el sacrificio Que hizo Adunerian Hudson Hace más de 200 años atrás Nos debe de hacer reflexionar Sobre la importancia Y también sobre el sacrificio Que requiere servir al Señor Vamos a seguir leyendo Un poquito más Amar napi Y che sarna Buah chivate Buah palita Amar napi Uy chumbo al abigua Y erito Buah martiveda Y ya O y Abacarabar Gabi Dele No se cuantos están En esta noche A cuantos le estará gustando Esta lectura Esta historia De hechos 29 O cuidado Que se me aburran Cuidado amados Es importante Conocer lo que Dios Ha estado haciendo Antes que nosotros No es Vamos a seguir leyendo entonces Vamos a leer esta parte Donde dice Que Dios protegió El manuscrito de la Biblia Un discípulo de Hudson Que quería tener un recuerdo De su maestro Se llevó la almohada Sin saber Que tenía adentro Esto permitió Que mucho tiempo después Pudiera Recuperarlo Allí el rigor Del encarcelamiento Fue aún peor En otro lugar Donde caminaron 12 kilómetros En medio De su Estado Físico Pésimo Casi se muere También Hudson ¿No? Así y todo Su esposa Que para entonces Había tenido ya Tres hijitos Siguió visitándolo El avance Inglés sobre Birmania Consistía Un serio peligro Para los detenidos Hudson Era norteamericano Aún así Los birmanos Lo consideraban Como si fuera Un espía inglés Pero para sorpresa De Hudson Cierto día Fue convocado Para servirle O servir de traductor E intermediario Entre los birmanos E ingleses Tan pronto Como estuvo Fuera Corrió a su casa Ya que su esposa No lo visitaba Desde hacía Un tiempo Y la encontró Gravemente Enferma Pronto Morería En principio Solo le dieron La libertad A medias Ya que solo Podía ir A donde lo mandaban Finalmente Se firmó La paz Y Hudson Pudo dedicarse Plenamente A predicar El evangelio Y a trabajar Sobre la traducción De la Biblia Con accañe Iba Con que Escuela Nonito Peribe Inglés Caia Merica Y Uchukuale Pirmano Dulemare Gasoito Anmar Caotuloget Usabe Mericimar Bambar Summa Que Hay Dese Cuizón Oles Tuvise Caigar Nugut Na Pergus Cune Se Abarmato Dicas Ruse Ome Se Arbit Es Cari A Sedak Non Igua Oye Dato Ome Bela Bela Na No Eso No Es una Historia Inventada Lo que Estoy Leyendo Es La Verdad Es La Verdad Es Una Historia Verídica Lo que Ocurrió En El Año De 1800 Seis Años Después De Su Arriba Birmania Escuche Seis Años Después Bautizaron A su Primer Convertido Han Hum Nao Así Se Llamaba La Persona La Siembra Fe Larga Y Dura Seis Años Hermanos De Trabajo Duro Seis Años La Sigue Aún Más Durante Años Pero En 1831 Había Un Nuevo Espíritu En La Tierra Hudson Escribió La Búsquera De Dios Se Está Extendiendo Por Todas Partes A Lo Largo Y Ancho Del Territorio Hemos Distribuido Casi Diez Mil Tratados Dándolo Solo Aquellos Que Preguntan Muchos Han Venido A Pedir Consejos Él Está Escribiendo Después De Tantos Años Algunos Han Viajado Dos O Tres Meses De Las Fronteras De Siam Y China Para Decirnos Señor Hemos Oído Que Hay Un Infierno Eterno Y Tenemos Miedo De Él Denos Un Escrito Que Nos Diga Cómo Escapar De Él Imagínense Tres Meses Caminando Desde China Hasta Birmania Porque Habían Escuchado De Jesucristo Por Lo Menos Por Un Tratado Tres Meses Caminando Dios Santo Otros De Las Fronteras De Catay Decían Señor Nosotros Hemos Visto Un Tratado Que Habla Sobre Un Dios Eterno Es Quien Regala Tales Escritos Eres Tú En Ese Caso Le Rogamos Nos De Uno Porque Queremos Saber La Verdad Antes De Que Muramos Otros Del Interior Del País Donde El Nombre De Jesucristo Es Un Poco Conocido Decían Es Usted El Hombre De Jesucristo Denos Un Tratado Un Escrito Que Nos Hable Sobre Jesucristo Pe 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 Toc Nago En Acá País Ne Coburs Mal Ni Wal La Pan Nag Dani Dam Ardo Pia Adon Ir An Kuchon Ma Itse Ga An Mar Itto May Etik Kass Pab Gaya Burba Mimile Die Sone In Aye An Mar Is Toto An Im Da Ke Nih Wala Bagus Dani Mal Pe To Ba Pai Ne Coburs Mal Dib Gang Ba Primero fue el sacrificio Como que Dios de alguna manera estaba allanando el camino Estaba probando si de verdad quería servirle Hudson a Dios Pero ahora las cosas habían cambiado Personas de tan lejos venían a escuchar la palabra tres meses caminando Eso es algo histórico increíble Bien Durante los seis largos años que siguieron a la muerte de An O sea que An murió La esposa murió allá Trabajó solo hasta que finalmente se casó con Sara La viuda de otro misionero La nueva esposa que gozaba los frutos de los incesantes esfuerzos que había realizado en Birmania Se mostró tan solícita y cariñosa como An Hudson Perseveró durante 20 años para completar la mayor contribución que se podía hacer a Birmania La traducción de la Biblia entera a la propia lengua del pueblo En poco tiempo esa Biblia fue distribuida en toda Birmania Hoy, muchos años después, todavía se usa esa misma traducción Y los birmanos la llaman con mucha propiedad la Biblia almohada Gloria a Dios Después de tanto tiempo, todavía se sigue usando esa Biblia Y se repartió en toda Birmania Después de trabajar con tesón en el campo extranjero durante 32 años Hudson vivió en Birmania sin regresar a su país 32 años permanentemente Y para salvar la vida de Sara Se embarcó con ella y tres de los hijos de regreso a América Su tierra natal, Estados Unidos, ¿no? No obstante, en vez de mejorar de la enfermedad que sufría Sara murió durante el viaje Fue sepultada en Santa Elena Así llegó Hudson a su tierra solo y enlutado Quien durante tantos años había estado ausente de su tierra Se sentía ahora desconcertado por el recibimiento que le daban en las ciudades de su país Se sorprendió al comprobar que todas las casas se abrían para recibirlo Grandes multitudes venían para oírlo predicar Sin embargo, después de haber pasado 32 años en Birmania Se sentía como extranjero en su propia tierra Y no quería levantarse para hablar en público en su lengua materna Además, sufría de los pulmones Y era necesario que otro repitiese al auditorio Lo que él apenas podía decir balbuceando Una historia triste Segunda esposa muerta En el camino Llegó 32 años después nuevamente a su país Y se sentía raro que lo recibieran como un héroe Las casas de los cristianos se abrían para recibir al misionero Y él humilde No quería predicar en público Porque tenía problemas en sus pulmones No se le escuchaba casi su habla No quería hablar en inglés Quería hablar solo en birman Se sentía diferente en su país ¿Y quién lo hizo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Desde el futuro En la que nosotéis Hutsun solo tenía una pasión Volver y dar su vida por Birmania Su estancia en los Estados Unidos fue breve Duró el tiempo suficiente para dejar a sus hijos establecidos Y encontrar un barco de retorno Todo lo que quedaba de la vida que él había conocido en Nueva Inglaterra Era su hermana nada más O sea que toda la familia se había muerto Solamente su hermana vivía Ella había mantenido su cuarto exactamente como había sido 33 años antes su hermana Mantuvo ese cuarto Así como cuando Hudson se fue de su casa Así mismo estaba el cuarto todavía Y haría lo mismo hasta el día en que ella murió Para asombro de todos Hudson se enamoró por tercera vez Esta vez de Emily Chubut Con quien se casó el 2 de junio de 1846 Ella tenía 29 años y él 57 años Ella era una escritora famosa Y había dejado su fama y su carrera Para ir con Hudson a Birmania Llegaron en noviembre de 1846 Y Dios les dio cuatro de los años más felices Que cada uno de ellos había conocido Los últimos destellos del otoño En su primer aniversario 2 de junio de 1847 Ella escribió La tercera esposa Ha sido lejos el año más feliz de mi vida Y lo que aún es a mis ojos más importante Mi marido dice que ha sido el más feliz de su vida Yo nunca he visto otro hombre que pudiese hablar También día tras día Sobre cualquier tema religioso Literario, científico, político Y sobre bebés Y sobre todo Hace la primera esposa La tercera esposa La tercera esposa La tercera esposa La tercera esposa Ha sido la tercera esposa La tercera esposa ¿Y qué se casó? ¿Qué ha sido la tercera esposa? La tercera esposa Bien, ellos tenían un hijo, pero entonces los viejos males atacaron a Adoniram por última vez. La única esperanza era enviar al enfermo. En un viaje, el 3 de abril de 1850, lo llevaron a Aristides Marí, que zarpaba a la isla de Francia con un amigo, Thomas Rani, para cuidarlo. En su miseria, él era despertado de vez en cuando por un dolor tan terrible que acababa vomitando. Una de sus últimas frases fue, cuán pocos hay que mueren tan duramente. Pasada las 4 de la tarde del viernes 12 de abril de 1850, Adoniram Hudson murió en el mar, lejos de toda su familia y de la iglesia birmana. Fue sepultado en el mar. La tripulación se reunió en silencio. No hubo ninguna oración. El capitán dio la orden. El ataúd resbaló a través de un tablón hasta las aguas a solo unos cientos de millas al oeste de las montañas de Birmania. El Aristides Marí, que es el barco, prosiguió su ruta hacia las islas de Francia. Diez días más tarde, Emily dio a luz a su segundo hijo, que murió al nacer. Ella supo cuatro meses después que su marido estaba muerto. Volvió a Nueva Inglaterra y murió de tuberculosis tres años más tarde a la edad de 37 años. Terrible en la noticia. Pero lo que hizo, glorioso. No fue sepultado como personas normales, sino que fue sepultado en el mar, en el océano. Y su esposa supo cuatro meses después porque se había quedado en Birmania. Eso es lo que hizo a don Irán. Estaba muy enfermo, pero aún así prosiguió trabajando en la extensión del reino. No hubo, para él, obstáculos. No se debe de que se quede Aseguriendo protag Arizona Siempre será que souls A su Marvin Yo voy a Terror Y así su Chua El vivirá Por lo menos No debería de que se quede La corta No debería Delo El vivirá ¿Cuál es lo mejor? No debería de que no Eso es Y quiero leer para terminar tres párrafos más Y con eso completamos esta historia, tremenda historia Estos judíos después de leer la historia Perdón, un poquito más adelante Adrian Hudson acostumbraba pasar mucho tiempo orando de madrugada y de noche Él disfrutaba mucho de la comunión con Dios mientras caminaba de un lado a otro Sus hijos al oír sus pasos firmes y resueltos dentro del cuarto Sabían que su padre estaba elevando sus plegarias al trono de la gracia Su consejo era, planifica tus asuntos Si te es posible, de manera que puedas pasar de dos a tres horas todos los días No solamente adorando a Dios, sino orando en secreto Emily cuenta que durante su última enfermedad Ella le leyó la noticia de cierto periódico Referente a la conversión de algunos judíos en Palestina Justamente donde Hudson había querido ir a trabajar antes de ir a Birmania Estos judíos, después de leer la historia de los sufrimientos de Hudson en la prisión de Abba Se sintieron inspirados a pedir también un misionero Y así fue como se inició una gran obra entre ellos Al oír esto, los ojos de Hudson se llenaron de lágrimas Con el semblante solemne y la gloria de los cielos estampada en su rostro Tomó la mano de su esposa y le dijo Querida, esto me espanta No lo comprendo Me refiero a la noticia que leíste Nunca oré sinceramente por algo y que no lo recibiese Pues aunque tarde, siempre lo recibí De alguna manera, tal vez en forma menos esperada Pero siempre llegó a mí Sin embargo, respecto a este asunto Yo tenía tan poca fe Que Dios me perdone Y si en su gracia me quiere usar como su instrumento Me limpie toda la incredulidad de mi corazón Durante los últimos días de su vida Habló muchas veces del amor de Cristo Con los ojos iluminados y las lágrimas Corriéndole por el rostro Exclamaba ¡Oh, el amor de Cristo! ¡El maravilloso amor de Cristo! ¡La bendita obra del amor de Cristo! En cierta ocasión, él dijo Tuve tales visiones del amor condescendiente de Cristo Y de las glorias de los cielos Como pocas veces, creo, son concedidas a los hombres ¡Oh, el amor de Cristo! Es el misterio de la inspiración de la vida Y la fente de la felicidad de los cielos ¡Oh, el amor de Jesús! No lo podemos comprender ahora Pero qué magnífica experiencia será para toda la eternidad Son palabras que decía Hudson En 1850 El año de su muerte había 63 iglesias Y más de 7000 bautizados en Birmania Un biógrafo comenta respecto de Adonirán Hudson Él tenía 24 años cuando llegó a Birmania Y trabajó allí durante 38 años Hasta su muerte a los 61 años Con un solo viaje a casa de Nueva Inglaterra Después de 33 años El precio que él pagó fue inmenso Él fue una semilla que cayó a tierra y murió Él aborreció su vida en este mundo En sus sufrimientos Llenó lo que estaba faltando de las aflicciones de Cristo En la inalcanzable Birmania Por consiguiente su vida llevó mucho fruto Y él vive para disfrutarlo hoy y siempre Amén Que la gloria sea para Dios Un hombre completamente entregado a Jesús Que dejó sus comodidades Su país Su familia Para llevar el Evangelio Donde el Evangelio no había llegado Él se tomó tu vida Sabe lo que le preguntaron Con el Evangelio no había llegado Más llegado Tienes un momento Que le dije ¡Qué tal es que ¡Se included! ¡Qué tal es una Tienes que Adonirán que ¡Qué tal es ¡Más fe ! ¡Qué tal es yo le dije en mi edulad, fue judio mar palestina que pucco al coste marmo de peán se huargo en barmita marmo goye eso es cual el edulio se dijo papo gangu soy suendo aunque veas en abigus en el tejido de animar una etquina emiti huedule mar papo abit marmo gaste y de obi pautuma de arpa aspetta que huedule fue adoniram burguisat soropali emi azoropamardai de tipe soido ikim mergu iglesia marambas cuide milipamili papo gaguage huidemala pirimane nekko burigi guenakanya nekuneku hori anmarga soido napi burguet burguet mosat chikkin agordidato babdumat sabu guadidio gangu soge papigargi sumat tipe yogadar buardato huedule sabet nikka asun maido babdumat gangua nikka asun maido guenakkan huedule nanase anmarga soido huedule dio puru se verabelad odurtal esto guenam neki tegini ni guele papo gaya burpadina tocus mimis pardo guenam neki amados hermanos amada familia amigos que me están viendo y escuchando en esta noche que sacrificio nosotros estamos haciendo también para que la palabra de dios corra que sacrificios que avances que decisiones nosotros estamos tomando también en este tiempo para que el reino de dios pueda ser pueda extenderse hasta lo último de la tierra acaso hemos sido egoístas quizás dios también te está llamando para su obra quizás dentro o fuera de panamá quizás tengas miedo quizás tengas ideas no claras acerca de lo que dios puede hacer a través de tu vida pero vemos en la vida de adonirán hoodson el primero de los estadounidenses en salir a la obra misionera como sufrió pero por amor a cristo y por amor a la humanidad nosotros no vinimos solamente a este mundo para disfrutar para deleitarnos de las bendiciones de dios y ya no también vinimos para sufrir porque el cristianismo es sinónimo de persecución de sufrimiento y jesús lo dijo en el mundo tendréis aflicciones pero confía yo he vencido al mundo tegitegu nackande anmarad ebui mañamo sunda vedule pedacke na baine kursi nare pine kwa bur indasa egu nackan indasa na oduru dalde sa baine kursi saab sur imaile burgo chego nackande gusto anmarad dina babi garamim medk ane ebui mañanam aga abakkarano viegudile dule annego bakkarma etchan nanayet kinu asap chun ega babga yabur bagi summa kega telefono baga summa kega anibui marzo kwan babga urmai di marmoga egar garba ega oanar batizulio banitomala babi gargian banim marim anasurio banitomala babes gornamoga buen akkan egar gibar bae ega yabur ba onasok ega buen amneki babes gornamodo piti kinean marzo izamoga nakar que tal si oramos en esta noche pidiéndole al señor que nos ayude a tomar decisiones correctas en la vida a no perder tiempo en las cosas que no valen la pena realmente o perder tiempo muchas veces haciendo otras cosas pidámosle al señor que el señor nos ayude siempre cada día a hacer lo que a él le agrada lo que él nos ha mandado hacer si tú eres una de las personas que dios te ha llamado a ir a otro país a una tribu a una etnia prepárese mi hermano busque una iglesia un pastor busque un mentor que te ayude a formarte para que seas una misionera un misionero no sé local o a nivel internacional nacional